Que tal parece que Keira te sigue a todos lados y bueno esta noche no ganó de manera clara Así es, yo no estoy conforme de la manera en la que ganaron el día de hoy le estoy demostrando a Keira que después de esa derrota que yo tuve yo estoy dispuesta a todo, hace rato ya estaba comentando que quiere quitarme las trenzas y yo también voy por su máscara, a mi no me importa el tiempo que tenga que recuperarme pero algún día la voy a obtener y pues bueno el día de hoy creo que has caído muy bajo y también tu pareja, la verdad es que ganaron de una manera en la que yo no estoy de acuerdo, que no fue justa y pues obviamente quiero una de mancha Hace poquito platicábamos de cuando perdiste la máscara, hasta la actualidad has avanzado a pasos agigantados te ha costado golpes, te ha costado enfrentarte a gente como las Moreno, como la misma Keira entonces estás en pleno ascenso y crecimiento profesional Así es, la verdad es que todos estos malos ratos que yo los veía mal que a veces me hacían querer desistir de este deporte, tarde o temprano resultaron a bien y pues bien diciendo que todos los buenos cimientos se forjan a bola de martillazos y con todo entonces la verdad es que creo que eso ha forjado una luchadora más fuerte el día de hoy no me siento con toda la preparación, sé que me falta muchísimo por aprender, muchísimo por avanzar pero el día de hoy me siento con la fortaleza, con todo el amor por este deporte para siempre Puede haber muchas críticas en redes sociales, por el programa, por lo de donde vienes, por tu carrera pero la mejor de tu crítica eres tú Así es, la verdad es que todas esas críticas negativas yo tuve que en su momento trascenderlas y tomarlas para bien si la gente no le estaba abusando de mi trabajo también era por algo y entonces tuve que tener la humildad para aceptarlo y para ponerme a trabajar en eso día a día lo sigo haciendo y aunque sean comentarios negativos, no con todos estoy de acuerdo los que no estoy de acuerdo los desecho y todas las que son críticas constructivas, adelante entonces tu meta es ir por la máscara de Keira, la revancha Así es, quiero la máscara de Keira, quiero la cabellera de Rosy Moreno y quiero ser la mejor luchadora independiente, lo soy la revancha Muchas gracias